¿Esta puede ser más fácil? ¿Las anteriores? La anterior no, no la sabía, la otra sí. Ok, están mirando lo que para cada uno... Hay que ver, en cuanto a imágenes, qué conocen. La odontóloga escribe más... ¿Te destacás en tratamiento de conducto, caries, endodoncia, aparatos? Mi especialidad es ortodoncia y ortopedia. ¿Por qué a mí una vez me dijeron que tenía mal la mordida? Mírame. Un poquito invertida en el sector lateral. Eso me dijeron, invertida en el sector lateral. Pero estás lindo igual, no pasa nada. No, pero yo al final no me quiso hacer nada. No, está bien, articulas bien. Algunos decían que tenía que usar aparatos y otros dijeron no. Articulas bien, no gastes plata en eso, no. No gastes plata, ¿eh? A ver, Ramos, ¿cómo mordés? También. Invertida. Yo usé aparatos también. A ver, fíjate en Ramos. Muy bien, ¿eh? Che, Macarena Arginaldi tiene un comedor. Yo me hice ortodoncia porque tenía la mordida invertida. Y a ver ahora, ¿y cómo está? Bien. Ah, muy bien, creo. ¿Sí quedó bien? Muy bien. Yo sí. Ahí, ¿no? No sé, ¿eh? No sé, le vi la cara a los dons. No la pongan en un aprieto con los colegas. Y bueno, está bien. Me lo saqué antes de tiempo. ¿Tenés mal la mordida? ¿Tenés mal la mordida? Hay que... Ah, pero te lo sacaste el pelo. Me lo saqué antes de tiempo. Mirá cómo tiene Eva Vargiela. A ver, la mordida. Ella tiene muy adelante la mordida. Un solo... Una sola línea de dientes, se le ve. Mirá. No, perdón. No, le quedé unos dientes preciosos, pero digo... Sí. A ver, con estas mujeres, ¿vos te pensás que alguien le mira los dientes? Nadie mira los dientes. A mí me miran todo, pero... A ver, mirá lo que son. La imagen, entonces, fíjate.